Que la gente que ha leído el libro me dice que está increíble, que yo no puedo parar de leer el libro, no puedo soltarlo, o sea, quiero seguir leyendo y terminan el libro y quieren saber qué sigue, qué va a pasar después, hay una segunda parte, supongo. La distancia exacta entre el coro de la mamá y la mirada del niño es exacta para que empiecen a establecer un vínculo profundo, por ejemplo. Y ustedes desarrollan una novela acerca de un andrógino, una mujer, un hombre, yo hice el capítulo número 5, 13 y el 20. Lo increíble es la unión congruente entre lo que piensa ella, la secuencia de lo que pienso yo, cómo se va entrelazando toda una historia. De investigar que hay una base neuronal que repercute de alguna manera en el actuar del ser humano. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que hace que de inicio haya un proceso de imitación o sea así entonces, por ejemplo, muchos de Chair ikel han visto que un bebé y una mamá así, la mama así, el bebé también hace así, ¿no? Entonces desde ese momento estas neuronas espejo son la base para el establecimiento de interacciones a nivel social de lo que se llama conciencia social, ¿no? Entonces es muy importante estas neuronas espejo en todo lo que es la investigación en relación a lo que es la conciencia social y a lo que es la interacción social Bueno, saludamos también en el panel a Vicky Feinsilver que también es psicoterapeuta y bueno ha tenido estudios en neurociencias, hablando igual del libro de neurociencias, preguntarte Vicky Feinsilver, hablábamos un poquito de la identidad y del papel que al final la literatura nos permite para recrearnos, para recrear el mundo a través del discurso y como la memoria y la percepción van correlacionadas, en el caso del libro de Buenaventura, que papel juega la identidad, particularmente la de género Exactamente en el caso de el enigma de Buenaventura el conocimiento y la memoria porque están unidas para conocer hay que comprender hay que poder asociar hay que poder analizar hay que poder criticar y por lo tanto en el caso de este libro que habla de los temas tan vanguardistas hoy en día de lo que es un ser andrógino de lo que es un ser homosexual heterosexual o toda la diversidad sexual de la que actualmente hablamos pues tenemos que tener primero conocimiento conciencia y una memoria que no sea de juicio señalativo o de alguna manera de juicio cuando tenemos ciertas ideas nada más adquiridas sino que tú desarrolles tu propio criterio tu propio conocimiento y seas muy capaz de de hablar de de sin sin un juicio previo o sea que tu memoria te ayude a comprender mejor de de lo que quieres o de lo que sabes pero para eso habría que entender de qué se trata este libro de Buenaventura ¿Puedes ahondar un poco Vicky en el libro por favor? Bueno el el enigma de Buenaventura en primer lugar quiero decir que es un estilo literario que se llama el cadáver exquisito y este cadáver exquisito se hizo gracias a un taller que manejó el maestro Horacio Saavedra con aproxim una dos tres cuatro cinco seis siete ocho fuimos nueve integrantes en este taller y cada una teníamos que ir haciendo algún capítulo a mí personalmente me tocó desarrollar tres capítulos y a cada persona también para poder integrar un libro aquí lo interesante es que el maestro lo único que nos dijo es les voy a dar ciertos personajes y ustedes desarrollan una novela nos dijo que nos que teníamos que desarrollar una novela acerca de un andrógino una mujer un hombre y desarrollar algo que tuviera que ver con un enigma entonces cada una de nosotras fue desarrollando yo personalmente hice el capítulo número cinco el trece y el veinte pero lo increíble de esta experiencia es es la la edición la unión congruente entre lo que piensa ella y lo que es la secuencia de lo que pienso yo y después de lo que pienso Horacio cómo se va entrelazando toda una historia con la personalidad de cada una de nosotras y se llega a construir ese eso que llamamos cadáver exquisito darle vida a un cadáver pues no es fácil no es nada fácil revivir como quien dice a un muerto y en este caso de unos simples elementos se forma un exquisito libro sencillo pero al mismo tiempo con información novedosa con información importante en donde podemos entender muy bien lo que es la diversidad y podemos entender muy bien el amor profundo entre dos mujeres entre dos hombres y para mí eso fue muy importante poder de una manera exquisita dar a entender lo que hoy está muy en boga y se habla y se tiene que aceptar y se tiene que respetar sin sin que nuestra memoria se hayan quedado tantos tabús que van alrededor de lo que es la diversidad con un sentido de aceptación al otro a su forma de ser de sentir de pensar es eso es aceptar al otro y bueno es un libro que habla exactamente de eso de la otredad quien es el otro como se comporta el otro como amo al otro como lo voy a aceptar sin tanto juicio y vuelvo a repetir sin esa memoria llena de tabús muchísimas gracias Vicky Fine Silver en este mismo sentido muchísimas gracias en este mismo sentido de la sensualidad de lo sensorial de la percepción inicial que papel juega el erotismo en tu novela mira existe no lo hay si existe existe un erotismo como podría verse en aquella época tengo que situar a mis personajes en el tiempo y en el espacio en el que estoy hablando pero definitivamente existe este amor esta pasión este encuentro entre hombre y mujer porque en este caso se habla de historias heterosexuales y bueno pues se da a través de un lenguaje un poco poético bello a través de cartas manejo el género epistolar en el libro en donde a través de cartas puede hacer al lector sentir ese amor sublime que puede haber entre dos personas cuéntanos cuéntanos un poquito de la diferencia de cómo se vive la revolución en el centro en el norte y en el sureste por favor esta pregunta es muy importante porque todos pensamos que la revolución mexicana se vivió de igual manera en todo el país y no fue así tanto en el norte en el centro como en el sur del país se vive de forma diferente en Chiapas la revolución no es esta revolución en contra del régimen de Porfirio Díaz y por el reparto de la tierra no en Chiapas es una revolución diferente de entrada la revolución entra a Chiapas a partir de 1914 no no en 1910 como entra como inicia la revolución mexicana y bueno esta esta guerra que se da en Chiapas en realidad es una guerra entre San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez por la sede de los poderes políticos del Estado en esta época los poderes políticos se pasan de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de San Cristóbal a Tuxla y esto hace que se cree un descontento entre los tuxtlecos y los los San Cristóbal entonces ¿qué pasa? que se da una serie de de resquemores de luchas hasta que se da una lucha verdaderamente sangrienta que es la que acaba con con este movimiento y que termina por crear una especie de rencón entre los dos estados y quedándose los poderes de Tuxtla Gutiérrez esta fue la la verdadera revolución y es donde se dan los mapaches los el ejército de los hijos de Tuxtla porque cada uno va a defender a su propio estado cada uno quiere tener los poderes del estado la revolución no se da porque los mismos trabajadores defienden a sus patrones son ellos los que no permiten que entre la revolución quizás porque yo quisiera pensar que tenían mejores condiciones con respecto al resto del país pero la realidad es que no se da una verdadera difusión de la revolución mexicana en esta parte de la república y por lo tanto los trabajadores piensan que apoyar esa revolución va a hacer perder su patrimonio entonces deciden ponerse a favor de sus patrones y defender a sus patrones y son ellos mismos quienes no permiten que esto se dé perfecto una pregunta mira para el panel realmente para las cuatro proponentes que papel juega la investigación en tu escritura creativa mucho bueno esta historia me la platicaron me la platicó mi papá en un viaje que hice justo a Tuxla Gutiérrez con él nos fuimos en un coche a Tuxla hicimos aproximadamente 12 horas y esas 12 horas fue estar escuchando estos relatos que me me llenaron el corazón y me crearon un gran interés por investigar entonces lo primero que hice fue realizar una investigación con la familia a partir de entrevistas después me puse a investigar como los datos se van pasando de generación en generación esto hace que se deformen entonces de pronto una persona te dice una cosa otra te dice otra y lo que tienes que hacer es irte a las fuentes documentales entonces me fui tanto a libros periódicos en internet por supuesto y me metí a páginas como My Heritage y Ancestry que son páginas dedicadas a árboles genealógicos en donde yo pude obtener actas de nacimiento de función matrimonio y pude dar la estructura de esta historia de saber cronológicamente la vida de cada personaje porque además recordemos que eran épocas donde la gente se casaba entre primos entre familiares y entonces los apellidos de repente pueden ser iguales entre todos y no sabes quién es quién entonces esta investigación de las actas de nacimiento y de las actas de matrimonio me hizo ver la cronología de los acontecimientos de los personajes y poder llegar a estructurar la historia de la forma más apegada a la realidad que si bien tiene ciertos tintes de ficción es una novela pero traté de que se apegara a la realidad en lo más posible ¿Hiciste investigación hemerográfica si no recuerdo en dónde fue? Pues en Chiapas también me fui a Oaxaca porque también tenía familia en Oaxaca y en la hemeroteca me puse a revisar periódicos y periódicos y periódicos de la época y encontrar todo lo que se podía Raúl fue un personaje muy querido en la ciudad de Tuxtla porque hizo muchas muchas cosas buenas para el estado trajo la luz eléctrica al estado que en esa época fue de los primeros estados que tenían luz eléctrica trajo un proyector de cine el telégrafo el teléfono al estado entonces incluso no terrenos para lo que es el ayuntamiento para la biblioteca entonces es una persona muy querida en el estado y puedes encontrar mucha literatura hemerográfica sobre él muchas gracias pati en un contexto más académico que papel juega la investigación en la creación del libro de neurociencias bueno juega un papel muy importante porque gracias a todos los avances y las investigaciones que se han realizado es como hemos llegado a conocer que toda la cuestión de conocer de la identidad de las emociones del manejo de los eventos que nos va presentando la vida tiene que ver con este papel de investigar que hay una base neuronal que repercute de alguna manera en el actuar del ser humano entonces yo quisiera hablarte un poquito del estrés no me has preguntado pero ahí vamos ahí vamos no te estreses no me estreses ok espero la misma pregunta para el resto del panel ¿qué papel juega la investigación digamos no solamente en la escritura creativa sino en la vida cotidiana y ya propiamente en la creación de su libro? si mira la investigación es parte bueno por lo menos en nuestro caso es parte de nuestra vida o sea somos personas que a través de la investigación vamos conociendo nuevas cosas nos vamos poniendo al día como en este caso por ejemplo de lo que comentaba en el libro este ¿cómo se llama? de el enigma de Buenaventura que comentaba que es muy importante a través del libro el aceptar a los demás principalmente pero para aceptar primero a los demás tenemos nosotros que aceptarnos a nosotros mismos tener una sensación de amabilidad y de compasión sobre nosotros y compasión no me refiero a pena me refiero a esa sensación de amabilidad y se han hecho investigaciones pero investigaciones de un año a la fecha este como en la universidad por ejemplo de Harvard que ha hecho muchas investigaciones en este sentido la universidad de Londres en donde se ha visto que el ser amables con nosotros mismos de alguna manera trae un beneficio importante en nuestra estructura cerebral en nuestra sensación emocional y con ende hacia los demás y eso es lo vamos conociendo solamente a través de la investigación muchas gracias perdón ¿puedo agregar algo ahora sí rápido? ¿puedo agregar algo rápido? ¿puedo agregar algo rápido? ah que otra cosa que se me olvidó comentarles es que también investigué diccionarios de palabras de regionalismos de la época y del estado para poder situar a mis personajes en el habla de esa época y en el habla de ese estado porque era muy importante que hablaran como se hablaba ahí eso me falta decir pero exactamente y es que eso al final pues le da la riqueza léxica de lo que hablábamos hace rato en el aspecto simbólico en el aspecto dimensional de la novela pues obviamente se va nutriendo Vicky Feinsilver ¿qué papel juega la investigación en el caso del Enigma Buenaventura? bueno en el caso particular de este libro la investigación tiene que ver en el conocimiento de de los seres que nacen o se hacen por ejemplo que es una gran pregunta ¿nació homosexual? ¿nació como dicen gay? ¿nació mujer? ¿nació lesbiana? ¿nació no? hoy en día se sabe perfectamente que naces con ciertas tendencias y a través de tu crecimiento vas adquiriendo preferencias ¿sí? o sea no si te haces bueno probablemente es porque las investigaciones que se han hecho del X y del Y que yo no soy una erudita de esto más se sabe que de acuerdo a los al X o al Y puede ser o más femenino o más masculino y de ahí viene la diversidad la elección las preferencias con quién y cómo te quieres relacionar es muy importante hacer hincapié que hay muchas maneras de amar y de amar a muchas personas en su diversidad entonces para mí lo más importante en el caso o en el tema de el enigma de Buenaventura es una actitud humana profunda de amor con respeto al otro y con las ganas de relacionarte sin juicios ni prejuicios si si hay investigaciones científicas no lo dudo definitivamente porque inclusive creo que hay ciertos síndromes que tienen un nombre que no se los puedo decir porque en este momento no me llega a la mente que a raíz de tener más X o más Y físicamente físicamente se ven como como hombres o como mujeres y internamente no hay un funcionamiento tal otra cosa que se ha investigado mucho nacen hombrecitos y pasan yo tuve una experiencia en terapia de atender a un niño que me lo trajeron a los cuatro años porque desde los cuatro años se sentía niña los padres se les llamó mucho la atención que el día de su cumpleaños piden que el niño pide que lo lleven a la a la juguetería que por qué que por qué él quería escoger en esa juguetería todas las sirenitas que hubiera él quería todas las sirenitas se les hizo muy raro eres un hombrecito esperaban que escogiera coches aviones no quería sirenita poco a poco el niño fue pidiendo que si le si le pintaban las paredes de rosa de su recámara y finalmente lo lo traen los papás venían muy desconcertados no sabían de hecho cómo tratarlo porque se dan cuenta que tiene unas tendencias que ellos no comprenden era el hijo mayor el primero que por cierto físicamente era bellísimo bellísimo una cara muy bien marcada con unos ojos verdes fuera de serie en ese mismo orden de ideas qué papel juega lo que decías el prejuicio pero no solamente el prejuicio sino el estereotipo cómo podríamos ahondando en los temas de crianza responsable no estereotipar a los hijos en esa percepción en este caso de los colores o de las tendencias o de las figuras para sacarlos de ese de ese encasillamiento en el que de repente hay en la crianza bueno en este caso en particular yo recomendé que nazcan como nazcan deseen lo que deseen ante todo son seres humanos que merecen atención y amor los padres tienen que entregar este sin sin esperar nada a cambio todo su amor hacia ellos educarlos sin juzgarlos sin señalarlos sin etiquetarlos porque no fueron los hijos que probablemente ellos hubieran querido no apenarse no apenarse la mayoría hacia pena cuando tiene un hijo pues homosexual inclusive los esconden o o los maltratan ya mayorcitos a mí me tocó ver padres el padre principalmente que corrió a su hijo de la casa por tener la tendencia homosexual entonces hablando de conocimiento y de saber pues es importantísimo sí conocer sí tener cambios sí romper con esos paradigmas que te limitan tanto en la vida y que y que haces a tu propio hijo en un momento dado sufrir porque tú mismo lo rechazas es cómo cómo vas a rechazar a alguien que que no nació como tú querías simple y sencillamente desde la aceptación desde el primer momento tiene que ver con la compasión con la entrega con por qué entonces sí es importantísimo no tener esos estereotipos para no maltratar a tus propios hijos o o a la gente que tienes en frente con respeto con amor que yo creo que es la tesis principal precisamente de la misma Buenaventura el amor la empatía la otredad ponerse en los papeles del otro vamos con quería agregar en este caso también en un taller muy importante que tuve en el colegio israelita tuve dos casos muy importantes pero eran dos hermanitos y desde el kinder se les pidió a los padres se les fue orientando a tratarlos con respeto pero sobre todo con amor y bien bien claro muchas gracias Vicky vamos con la siguiente pregunta que se nos quedó un poquito en el aire y que tiene también que ver con lo del estrés repítenos un poquito o explícanos el índice temático del libro Luz por favor con acordeón no pasa nada bueno para empezar aunque tiene un hombre de neurociencias no se asusten o sea es un libro que es muy accesible para todos de alguna manera trae temas muy importantes que pueden interesarnos y además trae estrategias trae ideas para de alguna manera cómo manejar el estrés cómo aumentar por ejemplo el proceso de interacción a través de la mirada etcétera entonces el libro de alguna manera empieza con la percepción habla también de forma muy importante de las emociones y un punto para estar aquí en el presente y que nos ayuda también a disminuir el estrés es del cuerpo la conciencia habla también acerca del estrés que el estrés en realidad no es malo o sea es ya de alguna manera empieza a tener ciertas complicaciones cuando aumenta un nivel de estrés que no podemos manejar pero el mismo estrés es el que nos hace es como un motor para de alguna manera poder llevar a cabo muchas de las metas que vamos teniendo una pregunta ahí mismo Luz ¿qué papel juega la adrenalina en el estrés? para ti si quieres comentarlo bueno ok bueno este la adrenalina el estrés genera cortisón ¿no? cuando nos sentimos muy estamos muy estresados estamos ante un evento que nos causa ansiedad lo que se genera es que adrenalina es cortisol ¿no? entonces el cortisol es una sustancia que lo generan las glándulas suprarrenales y que se va directo al tálamo y de ahí pues viene toda esta parte de comenzar a actuar sobre las emociones sobre la toma de decisión entonces el estrés nosotros lo conocemos como algo negativo o pandémico porque ya es pandémico pero realmente no lo es así el estrés también tiene su parte positiva que es es ese botón que nos detona por ejemplo después de venir de un periodo largo de sueño lo que nos despierta es esta parte ¿no? y este entre otras funciones importantes como el acercarnos a la toma de decisiones nos hace creativos para resolver un problema ¿sí? productivos entonces tiene que ver con esa parte de generarnos no las cosas malas estoy estresado ¿no? estás estresado porque hay un aumento de cortisol pero te va a ayudar a que tú resuelvas los problemas y te vuelvas más creativo ahí mismo Pati ¿el cortisol cómo está implicado con el cáncer? bueno el cortisol cuando se excede sus límites cuando ya afecta en otro sentido esta cuestión rebasa lo emocional lo emocional se va incluso a lo físico entonces se puede convertir en una situación en este sentido de detonar otras características otras o sea que podría haber una psicosomatización sí se somatiza y bueno puede generar incluso otro tipo de cosas comunicas de situaciones muy interesante qué importante ¿no? por eso es Neurociencias del Bienestar para ti para ustedes ¿no? seguíamos Luz ¿qué más trae en el libro? sí otro punto también importante es la atención la atención como ustedes saben pues es el primer filtro a nivel neurológico de todo de cualquier proceso entonces es muy importante que estemos aquí en el presente si nosotros de alguna manera constantemente estamos en el pasado pues vamos a estar añorando vamos a estar a veces deprimidos por lo que pasó si estamos en un futuro y pensando solamente en el futuro pues vamos a estar presionados tensos estresados por lo que va a suceder entonces lo mejor es vivir día a día estar realmente en el presente y para tal efecto bueno hay toda una serie de ejercicios que vienen en el libro para poder estar en el momento ¿no? en el momento presente viene también lo que es el cerebro social que ya comentamos la memoria y lo de identidad del yo ¿sí? como vamos creando y favoreciendo el propio proceso de conciencia personal y de identidad de uno mismo muchísimas gracias pues vamos cerrando y ya el panel ya nos hicieron la marca de la tensión no de la atención así es que bueno vamos a comentar los precios de nuestros libros empezamos por Amira Pastrana ¿en qué precio lo traes el día de hoy? seguimos luego con Pati muy brevemente y cerramos con Vicky Feinz bueno el libro está baratísimo 250 pesos y allá mis vendedoras estrella están allá ofreciendo el libro para quien lo quiera adquirir y por supuesto yo lo voy a firmar Pati ¿en cuánto traemos neurociencias? el libro que nosotros les venimos a ofrecer que tiene que ver con el bienestar para todos tiene un costo de 300 pesos muchas gracias es precio de feria porque en el sótano está en 450 y el de el enigma de Buenaventura solo por hoy en 200 pesos pues ya oyeron solo por hoy en 200 pesos es un libro muy interesante es un libro que de esas tardes lluviosas café al lado un sillón cómodo y mugido te acuestas te sientas lo abrazas lo empiezas a leer y no lo sueltas hasta que termine es un verdadero enigma está lleno de poesía tiene una narrativa muy muy hermosa y bueno yo se los recomiendo ampliamente además lo interesante ¿no? de revivir un muerto créanmelo la interacción la energía que en el silencio todas todos nos conectamos imagínense que importante es muchísimas gracias gracias despedimos el panel y podemos interactuar abajo con mucho gusto muchas gracias gracias a todos pues muy buenas tardes nuevamente denlos su nombre por favor como surge este gran proyecto justamente en el mes de la diversidad sexual es muy importante porque esto se trata de amor y de evolución de tratar de aceptar que la gente siempre ha existido así está impresionante el proyecto ya he recibido varios comentarios que me han dicho que cómo se les ocurrió primera pregunta cómo se les ocurrió hacer este proyecto y hacer que varias escritorias se juntaran a un solo libro bueno a mí siempre me ha apasionado las relaciones humanas yo desde muy pequeñita admiraba muchísimo a la gente con otras tendencias en específico te voy a ser sincera la homosexualidad me llamaba mucho la atención yo iba a la zona rosa y de repente entraba a una tienda donde vendían payasos de papel maché ok unas obras de arte en papel maché entre ellos los payasos caballos cosas maravillosas y el dueño era un homosexual que además cuando abría la boca hablaba de tal manera que una niña una una pequeñita de que tendría unos entre 9 y 11 años ok y me llamaba la atención latinesa la sensibilidad la capacidad además que tenía para para presentar su obra los colores que se veían en esa en esa tienda y desde entonces yo captaba que eran seres diferentes que simple y sencillamente diferentes o sea cuando yo llegaba a la casa y le decía a mi mamá y a mi papá es que de verdad yo fui a un lugar donde vi a una persona que es un gran artista y hace esto entonces todo eso me llamaba muchísimo la atención lo capté yo creo que es pues algo innato es es natural es algo natural así debería de ser para todos o sea yo en ese sentido me permito decirle que la admiro mucho porque así deberían de ser todos los seres humanos saber que es algo natural que muchas personas de la diversidad como este ser suelen ser hasta muy divertidos tienen muchas elocuencias y demás pero sí me encantaría que todas las personas fueran como usted que comprendieran que es algo completamente natural y que no es algo a lo cual se le debe de censurar como siempre se le ha hecho y más en un país tan machista como en México en donde era las mujeres en su casa y procreando hijos solamente entonces forman este proyecto entre varias autoras y es increíble a la hora que el maestro nos dice el personaje es una andróquina entonces sí sí se investiga un poco qué es la androquina y bueno lo que yo concluí es que por qué yo personalmente dije por qué no hablamos de la diversidad claro por qué no hacemos personajes un hombre hombre que pueda tener esas tendencias preferencias claro estar felizmente y regocijándose con una mujer como con un hombre así es amar claro yo creo que el mundo sería mucho más pacífico si pudiera sacar naturalmente sus tendencias claro para mí es peor ser naturalmente malo y querer matar y estar señalando y estar de verdad buscando complicaciones porque no es como tú quieres que evolucionar que el cerebro te dé que cada ser humano por eso somos individuos es individual y diferente así que lo más evolucionado del ser humano es aceptar es la libertad que te tomas para elegir con quien quieres estar así es porque como dice debería de ser la familia no se escoge así es debe de ser así que nosotros pues naturalmente sea con quien te sientas y te atraigas por eso muchas veces se habla de más que preferencia orientación porque te orientas hacia la persona que te atrae y eso es natural o sea ahí es donde entra que no se escoge exactamente que hay una una tendencia una naturalidad a juntarte así como te juntas con las gentes que hablan tu mismo idioma así es las que te entienden aunque hablemos las dos español ¿sí? mi tipo de lenguaje y el tuyo se conectan de alguna manera pues así es en la en la sexualidad así es pero hormonas somos integrales qué bonito sería que fuera así porque cuando vamos a la marcha yo he escuchado de muchas personas que van conmigo y les presento la marcha y ha ido gente heterosexual conmigo y han visto cómo la gente heterosexual y homofóbica se retrae porque todo reforma se viste de colores y la gente que está ahí el 99% es de LGBT y entonces es cuando dicen ahorita que salimos es cuando podemos ser nosotros nos sentimos peces en el agua y nos sentimos libres y qué desdicha que solamente sea una vez al año cuando se pueda sentir toda esta comunidad libre y que debería de ser como usted lo dice natural que cualquier día puedan ir tomados de la mano como aquí en Coyoacán tantas parejas y que nadie los voltee a ver feos sino que digan mira van de la mano qué bonito no se te hace peor ver cómo maltratan no se te hace terrible que los padres que tienen un hijo que no aceptan tal cual lo maltraten por supuesto que sí es una desgracia así es eso es lo que enferma la humanidad para que vean qué es este en qué librerías los van a poder conseguir yo lo voy a dejar en los mensajes de este video en YouTube vamos a dejarlos en los mensajes donde nos va a decir que va a estar este libro y esta es la portada El Enigma Buenaventura por favor pues búsquenlo y este leanlo porque se escucha terriblemente hermoso hermoso hasta qué hora van a estar hasta tener promociones enormes ocho de la noche que se vengan estén vivo ya no cabemos o es tu colección no somos nosotros por fortuna y ya había Guanajuato ya escucharon que tiene una investigación muy grande ahorita vamos a hablar con la escritora y se los autografía hasta las ocho de la noche entonces vénganse aquí a Coyoacán ahorita vamos a hablar con Amira Pastrana Amira Pastrana Tanus estamos en vivo saludos porque te mandan saludos no sé quién haya sido pero bueno y cómo surge esta idea ya dijiste que en un viaje pero cómo surge la idea de escribirlo y la gran investigación que te aventaste tanto en historia como ya lo mencionaste en tu ponencia ahora sí que los árboles genealógicos cómo surge la idea de plasmarlo en un libro fue un viaje efectivamente un viaje que hicimos a Chiapas para mi abuelita que quería ir a despedirse de su tierra porque le habían diagnosticado una enfermedad cáncer y nos invita a todos nos vamos todos mi papá en el rollo melancólico de que su mamá se iba a despedir de su tierra decide contarme la historia desde el primer segundo en que salimos de su casa hasta el momento en que llegamos a Chiapas me contó anécdotas increíbles que me enamoraron y entonces yo dije es que esto está para escribirse no puede quedarse en la mente y en la voz de las personas porque se va perdiendo exacto las nuevas generaciones ya no iban a saber de esto y entonces me decido a escribirlo empiezo a hacer una investigación primero con mi familia entrevistas pláticas a veces hasta pues tenía que meterme de incógnito las grabadoras para que me contaran las historias porque si veían que las estabas grabando les daban pánico ese único y ya no querían hablar claro entonces toda esta investigación después me doy cuenta que al pasarse de generación en generación pues se deforman y de pronto unos te dicen una cosa otros otra y decido entonces hacer una investigación documental en periódicos en internet en páginas de árboles genealógicos My Heritage Ancestry en donde por medio de los amigos de mis bisabuelos obtengo actas de nacimiento de defunción de matrimonio de todos estos familiares y logro hacer un árbol genealógico de mi familia con la cronología exacta y los hechos por los que fallecieron y entonces de ahí puedo retomar las historias y hacerlas de la forma más verídica posible tiene un poco de ficción al ser una novela tienes que ficcionarla pero está basada en los hechos reales y tratando siempre de apegarse a ello algo que me ha encantado en tus presentaciones esta es la primera que mandamos en vivo es que no das la historia te quedas con las ganas de decir bueno ficción bueno amor bueno pasión historias de allá de Chiapas que es uno de los estados más hermosos de la república salvo la huasteca Potosina Cancún y las penínsulas más que nada pues es curioso que se ve en esos lares preguntaban también algunos de los coloquialismos que investigaste como se les dicen a ver dinos al menos eso regionalismos gracias por la corrección fíjate que en esa investigación documental me encuentro un diccionario maravilloso de regionalismos chiapanecos y palabras de la época y entonces las empiezo a revisar las palabras increíbles padrísimas y entonces digo pues sí hay que meterlas porque efectivamente estas personas no hablaban igual que tú y yo ahora claro entonces si de veras quieres que tu historia llegue al público como es y en serio la entiendan como parte de esa época y parte de esa región tienes que hablar como se hablaba ahí entonces decido tomar estas palabras y utilizarlas en el lenguaje porque el libro maneja mucho la escena literaria entonces cada capítulo te maneja escenas en las que tú pareciera que estás ahí que bien y que estás sintiendo lo que sienten esos personajes y esta forma de hablar si bien pueden ser palabras que no entiendas y hay un glosario al final del libro en el que te las explica las induces por medio de lo que estás leyendo las puedes inducir o sea que recomendarías leer mejor primero el glosario para que cuando lees el libro no te quedes como con la al revés al revés yo lo leería así de corrido y si de plano hay una palabra que no entiendo y que quiero saber qué es te vas allá la busco pero en realidad el mismo la lógica la trama te va llevando a que comprendas esa palabra el contexto y si bien no la conoces la vas a entender la vas a comprender eso va a ser maravilloso porque las personas que nos gustan leer pero que nos gusta vivir los personajes a mí en lo personal y creo que muchos compaginarán conmigo es vivir el personaje y este libro tiene esa intención y ha sido trabajado día y noche día y noche y bien investigado entonces mira aparte de aquí que es el Filco 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 que es Feria Internacional del Libro Coyoacán de 2024 entonces van a estar el día de hoy hasta las 8 de la noche y se acabó no voy a estar también el 16 el día del padre para que vengan a regalarles a los papás un libro así es voy a estar ese día firmando autógrafos en el stand 106 de FENALEM ok el stand es de Feria Nacional de Escritoras Mexicanas y es muy importante que vengamos a apoyar a las escritoras mexicanas que están surgiendo porque este actualmente tenemos muchos escritores consagrados es importante que apoyemos a las nuevas generaciones y que apoyemos sobre todo a las mujeres ¿el FENALEM por dónde va a estar? el FENALEM está ¿de la qué lado? ok está casi enfrente del kiosco de Coyoacá ok está el kiosco allá está la catedral y se meten las letras de Coyoacá por ahí buscan el stand 106 ahí va a estar y ahí vas a encontrar libros increíbles aquí a precio pero sobre todo el de Barro Cielo del Sano aquí a precio de 250 pesos aquí a precio de ferias no pueden venir aquí ¿dónde lo pueden conseguir? en el sótano en Amazon en la librería digital de FENALEM en las ferias las próximas ferias ajá y en Cainan próximamente perfecto te agradecemos muchísimo y más porque nos vas a llevar por esa pasión de que como decíamos no es lo mismo un libro digital que un libro de abrir oler la tinta y demás y queremos heredarle esto a las nuevas generaciones porque es muy importante que lean que se sienten con un café con una bebida en algún lugar y que puedan disfrutar de este libro que es Bajo el Cielo del Sabino Amira Pastrana y bueno también decir que voy a estar en la feria del libro de Querétaro el 19 y 20 de julio y voy a estar en la feria del libro y el cómic en Cuautitlán no se las pierdan si no síganla aquí en TikTok está como Amira Pastrana también entonces así viene Instagram Amira.Pastrana.Escritora Facebook Amira Pastrana Escritora y TikTok Amira Pastrana así que muchas gracias seguimos dando la vuelta aquí vamos a dar una vuelta por la feria porque creo que la otra escritora también ya no está pero si la encontramos pues vamos a verla leen leen las historias leen varias historias no sé si quieran nos vamos a acercar a escuchar esta historia y nos vamos a dar una vuelta un ratito y vamos a dar la vuelta por la feria que su vida de ella le provocaba náuseas un poco más tarde de la misma mañana Xochitl por fin abrió su corola a los rayos del sol aunque con cierta relicencia las flores siempre le obedecen a nuestro padre el sol como cada día dirigió su mirada hacia el horizonte allá donde el cielo y la tierra se encuentran observaba pensativa la bella lejanía de las montañas cuando de repente el horizonte desapareció y en su lugar se perpiló una enorme cabeza peluda con dos vivos ojos que osmeaban a sus pies era Coyotl el coyote errante ligero y vivaz como el viento el coyote recorre la montaña se revuelca en la hierba salta corretea al conejo Tochi y se echa perezosamente en la sombra de Coyotl la ceiba de día recorre el baile y en la noche llena las puñeblas con el ardido de su presencia solo ocelotl el jaguar o tlacatu el hombre lo hacen huir Sochi la flor de Cempasuchi profundamente arraigada en un claro de la montaña envidiaba a este animal con pies ligeros que corría e iba a distintos lugares sin nunca encadenarse a él Sochi se emocionó de tener a Coyotl tan cerca se ruporizó un poco y exhaló en una fragancia su deseo incontenible de partir y alcanzar el horizonte Coyotl que nunca había recibido mensaje alguno proveniente de una flor se sorprendió envió sus oretas para huir abrió sus ojos para ver y acercó su morro para lo batear Sochi Cing exhalaba fragancia llena de sentidos al breve diálogo entre una fragancia y un grumido siguió un acontecimiento nunca antes visto un Coyote pintando con suma delicadeza sus bellos conidos blancos en el cuello de una flor la mantuvo unos instantes entre sus dientes y había paseado a Sochi por los parajes cercanos ciclacatí el hombre no lo hubiera espantado el Coyote huyó dejando caer a la flor en la hierba a escasa distancia del lugar donde su raíz ya empezaba a lamentarse llorando amargamente la pérdida de su flor pero el llanto de las raíces solo lo oye la tierra Sochi Cing Sochi Cing es la flor que vuela Sochi Cing Sochi es la flor que vuela flor sin raíz flor sin raíz se la lleva el viento la caricia el sol se la lleva el viento la caricia y el sol y el siguiente encuentro de Sochi será con Ecati el dios del viento que se la llevará a dónde a dónde viajará esta flor con qué otros animales se encontrará y qué descubrirá y qué quieres vivir en el mundo y no ves que el mundo vive en ti quieres vivir en el mundo y no ves que el mundo vive en ti estamos en frente del kiosco en el centro de Coyacán detrás de la alcaldía esa es la alcaldía entonces este es el mapa Filco Feria Internacional y van a poder ver todos los stands cuentan con 198 o sea parece que no pero así es vamos a dar la vuelta rápido para que ustedes se den una idea de dónde van a venir y qué pueden comprar ya escucharon una de las historias con tintes prehispánicos y nombres prehispánicos aquí también vamos a encontrar varias cosas como esto que es hermoso ahorita vamos a ver de este lado y pues recuerden estamos en vivo para Tik Tok y vean nada más esto galería marioneta 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Frio! ¡No se te cae mal! bueno van a encontrar fotografía casasola donde van a poder conseguir fotos este así que para que ustedes los puedan enmarcar y demás a muy buena calidad llaveritos by méxico los apolotitos vamos a encontrar este arte que es que a través de hilos van a ir haciendo estos cuadros espectaculares y después si ya van pintando encima algunos son únicamente trazos este es únicamente trazos no trae ninguna pintura ya vieron impresionantes hilo rojo y después hilo blanco yo creí que estaba pintado no lo que está pintado es el cuadro de abajo pero encima ya viene el arte sociedad de artistas plásticos cojoacán taller y lo rama encima de el fin etcétera de algunas hojas también hacen este tipo de arte de esa máquina de escribir que parece muy real y sin embargo es un dibujo muy padre pues atrás de las letras de cojoacán vamos a dar una vueltecita para que vean cómo están los stands yo les agradezco mucho a los que se quedaron toda la transmisión nuevamente les menciono que vamos a tener el refrito en youtube y vean 5 guanajuato van a estar en el estado de guanajuato ya han estado invitado guanajuato ya nos dijeron que van a estar en varios estados y vean aquí están leyendo más historias y si el día de noche buena no le dan el premio a la bondad harán bien pero muy bien tienes tiempo vente a dar una vuelta porque vas a escuchar historias vas a escuchar miren estos separadores de libros súper bien realizados desde naruto hasta el cadáver de la novia casa el cuervo charcha principito etcétera van a encontrar muchas muchas cosas además de los famosos libros elefanta el rincón de macondo entonces miren nada más qué belleza esto lo vimos yo lo vi este lo reconozco se me hace que es el hermano de una amiga pero bueno también eso lo hemos visto en caricatura estudio luna de cristal a pueden encontrar bastantes cosas vean hasta cosas de anime miren de mangas de yuri el de hombres no sé cómo se diga el de hombres a ver alguien por ahí que sepa cómo se dice el de hombres y juguetes y aquí es cierta personita que yo conozco le encantarían ay no inventen vean aquí es el arte de la tinta y estamos en vivo gracias todas las puntas que te van a orientar qué punta puedes comprar si eres principiante para las caligrafías etcétera entonces vénganse por acá coyoacán están hasta las 8 de la noche si quieres comprar algo así se ve guau y aparte venden las pintas y tienen ahí las pruebas de todas las plumas entonces ese estudio luna de cristal 20 restauración de instrumentos de escritura y están aquí en el 5 traen guau desde parker hasta clásicas puntillas como éstas que llegamos a usar nosotros y pues paquetes de las que quieran ahí están las demás tintas creo que esto es una muy buena oportunidad y aquí los van a orientar cualquier cosa les van a preguntar gracias les pueden preguntar si tú tienes una pluma por ahí que ande medio mal aquí te la reparan y en fin pues los libros 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 y libros que como mencionábamos con la mira pastrana y con la otra escritora me tengo que aprender su nombre es muy muy importante que esto lo heredemos a los jóvenes porque porque se está perdiendo se está perdiendo la este ese momento mágico de abrir un libro de oler las páginas nuevas o viejas y oler la tinta hay talleres para niños también hay que heredar eso entonces vean 30 por ciento de pago en efectivo entonces también hay pagos así y ya viene de regreso vengan cuidado con los con algunos este discos viene de regreso los discos esto es lo más puro que hemos tenido en grabaciones los acetatos que así se les llaman acetatos discos desde 20 pesos este es el álbum más vendido en todo el mundo michael jackson thriller el álbum más vendido con millones de copias ahorita no recuerdo si son 56 26 no sé cuántas millones de copias pero es el álbum más vendido entonces tengan cuidado porque luego les dicen que están en perfectas condiciones y lo que hacen es meterles líquidos que cuando ustedes lo ponen en un estéreo de alta fidelidad se va a oír mal entonces es mejor que esté con un poquito de polvo a que pues no tenga no vean libros y discos de acetato pink floydos la lupita etcétera entonces también aquí mundo de discos está en filco que es la feria internacional del libro coyoacán y pues no dejamos de tener ropa para que se den una vueltecita por acá en coyoacán si quieren que pregunte algo escríganmelo y me regreso pero estas playeras también hemos visto que son una moda y que son un arte recuerden lavarlas al revés porque están preciosas entonces vénganse este es tan está junto al de los de los discos y están fregoncísimas las playeras algo de comer en el camino muchas gracias este es el colmo y pues te ofrece desde pastelitos botanas cafecitos así que vénganse para acá es acatlán ojo huele muy bien el pan ahorita vamos a regresar verdad aquí vengo con mi con mi niña conchas rellenas entonces vénganse para acá porque estas vienen desde zacatlán ahorita venimos los datos para que sepan y las famosas conchas rellenas de queso en puebla los encuentran en oriente 4 número 402 colonia centro puebla puebla con el teléfono 22 22 46 56 76 y en ciudad de méxico cerquita de aquí avenida pacífico 350 los reyes coyoacán 55 55 44 86 41 recuerden que zacatlán es un pueblo mágico fundación sofía remate de libros en 50 también pueden hacer una cosa venir y decir me gusta tal género se acercan con ellos y les dicen recomiéndame un libro de tal género y se lo llevan puede ser que le atinen a un libro que les encante y puede ser que no pero ya leyeron el leer hace que salvo que el libro traiga algún error pero por eso son libros porque pasan por varias personas que los van corrigiendo va a hacer que tengas mucho mejor ortografía y redacción aunque tú no lo creas porque empiezas a hacerlo como los libros por eso es tan importante leer vean aquí tenemos muchos juguetitos que también pueden venir a comprar qué pasó si manipula un cubo favor de devolverlo a su estado original si verdad entonces aguas repertorio mcdowell también editores mexicanos unidos instituto de cientos estudios superiores de méxico vénganse para que les insisto van a encontrar muchísimas cosas h de méxico ht o sea comprar un libro en méxico hay que preguntar qué días van a estar que no sé hoy fue lo de la presentación de las escritoras pero ahorita vamos a ver yo también considero que van a estar hasta el domingo gediza corda ediciones entonces van por cada casa o por cada editorial o por cada persona que vaya vendiendo suprema corte de justicia de la nación volvemos a insistir que necesitamos la materia de civismo es donde no solamente den eso que son leyes y demás sino que también se dé vialidad ya saben que en eso sí me dedico gracias por los que se han quedado está la catedral y ahí pueden comprar sus patitos casi siempre están estos de los perdón de los pollitos que van en el que la gorra que en el cabello que en la diadema etcétera entonces ahí lo pueden sí gracias no queremos conocerla bueno garcía lópez pues evidentemente es para funerales y siempre en este tipo de ferias en cualquier feria se llegan a colar uno que otro stands cuando no se venden todos o cuando de plano no sé estoy especulando pero se cuelan stands raros no y en este caso pues fue garcía lópez código civil playeras miren qué bonito está esto qué bonito libro el gato negro si a ustedes les gusta esto así adiós a la tierra virtual edén lux plus lux esta es una impresión muy muy detallada muy bonita vean generadas tal vez por inteligencia artificial pero también pueden venir a eso madre editorial a qué bonito te envuelven los libros un trajín literario y tenemos unas medusas ediciones romel que tiene unas katanas y espadas que a nosotros nos encantan yo podría comprar varias muñequitos etcétera entonces miren esa chamarrita de taz y la de miki es impermeable por dentro es chamarra por fuera es impermeable porque tiene calientito y sexy en cuánto está están en 380 están baratos pueden ser esos dos o estos de acá estos son más calurosos porque aparte tiene tela de sudadera gracias entonces para este clima está excelente porque estas delgaditas sales hace mucho calor pero con eso que está lloviendo da granizo te pones una de estas ediciones romel en el estancia 079 junto a la donde vimos que está la iglesia aquí tenemos tenemos maya saga es una experiencia inmersiva muchas gracias en la cual entran a vivir la experiencia y se les regala el libro digital perfecto no quieren pasar están bienvenidos muchas gracias a todos los demás pues esto también está increíble es una experiencia inmersiva ya nos dijeron llegas lo ves y te regalan el libro entonces dense una vueltecita porque también lo tienen que hacer gracias está muy padre esa opción o sea vida es la experiencia y te regalan el libro hay que ver cuáles son las las condiciones pero está muy padre eso también miren los diferentes loros que muchos ya están en extinción de hecho está la guacamaya roja que a mí me gusta la que es completamente azul que de hecho hemos visto ahí en tiktok que hay una persona que las alimenta el perrito y va corriendo con su paliacate del mes de la diversidad gracias por estar aquí por favor de le tap 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 a la pantalla para que se vean los likes porque si no ya saben que luego no nos dejan seguir con el live como hace rato que tuve que esté a la hora más o menos de transmisión te hacen poner una pieza de rompecabezas en un lugar para que vean que no eres un robot y pues eso es porque faltan likes porque faltan interacciones no existen mil cosas debe querer morralitos juguetitos vénganse a coyoacán hasta las 8 de la noche hoy y hasta el domingo a las 6 todos días hasta el domingo a las 6 de la tarde hoy es 8 como estamos señores 11 de junio viernes no nos ni siquiera hasta el domingo 16 de junio ya no puedo venir porque es mi cumpleaños a ver ahí les va si alguien de aquí viene y me encuentra en la feria le tengo un pequeño obsequio aparte de un sticker de mi canal entonces si me reconocen por este lado que no creo porque somos más de motos y fui apenas al al de word trade center y ahí sí me reconocieron y desafortuna y ahí este perdón ya saben los regalitos quien me reconozca mientras haya uno que otro regalito les voy a dar al menos el sticker ese se lo se los obsequio y pues saludarnos y darnos un abrazo no ofertas desde 60 80 ya vimos de 50 pesos en la el libro es cultura ojalá y te tuviéramos varias vidas para poder leer todo esto yo recuerdo de an rise que es la que escribe de vampiros en uno de sus libros que no recuerdo cuál es porque si fuera como mi sobrina me acordaría de las escenas de las películas y yo creo que de los libros también en uno de ellos no no me acuerdo si es el de armón hay una biblioteca muy grande que tiene uno de los vampiros y es lo que dicen o sea ellos si tienen todos los años del mundo porque son seres muy semi eternos que tienen el tiempo para leer toda una biblioteca y volverse seres muy muy inteligentes y muy cultos por eso los vampiros de un rice son muy muy cultos no bueno no todos a miren justamente hablando de and rice aquí van a encontrar el estado el vampiro y estoy les estoy hablando de de fíjense es rapidísimo qué cosas no hablando de un rice y el que les digo que es armand que creo que en esa escena es donde está sino que me vayan corrigiendo gracias por los taps de light mil gracias vaya gracias 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 ahora sí ya veo que estoy hablando con gente de de veras miren hp drácula gracias ediciones sacal vean qué bonito están está muy bien presentado edición anotada de poe pro lo de william giraldi las mil y en las noches o sea estos libros y son clásicos los hermanos grimm o sea si ustedes vieron las las historias de de hansel y gretel y todo eso vean aquí está hansel y gretel caperucita roja blanca nieves rapunzel el rey rana cenicienta y mucho más ahorita en netflix está pues ahora sí que unas una adaptación a anime pero las verdaderas historias de hermanos grimm nada que ver con lo que vimos en las películas de disney y todas las que han sido así alicia que bonito está este esta edición de 150 aniversario wow hp lovecraft de leslie leslie es clinger alan moore en la introducción mujercitas estos libros yo considero que son los más clásicos y vean esto sherlock holmes con el dorso del libro y la imagen díganme por ahí hola y allí vean esta imagen en el dorso saludos y allí es guau el proceso el arte de la guerra las anacletas que bueno que no son los anacletos feminismos etcétera pero esto de aquí está impresionante lo que es esto drácula bram stoker esto que esto que esto ya es que se me lengua la traba hans christian anderson por favor maria tatar están hermosas estas ediciones vénganse este están porque si no tienen estos libros y los pueden tener así vean nada más o sea son unos librotes pero están preciosos ni siquiera los quiero tocar porque es para la colección doctor jekyll y mister height vean qué hermoso edición anotado también qué precioso están estos libros y recuerden que nada que ver la historia del libro a las películas en la historia del libro tú vas leyendo y tu imaginación va creando todo en tu cabeza son muy pocos seres humanos que no lo pueden lograr y hay personas que lo hacen a colores hay personas que como yo lo hacemos como que de noche y en grises en escala de grises como los perros casi casi pero la imaginación te crea todo lo que puedas imaginar yo les aconsejo este están creo que es uno de los mejores que hemos visto y les vamos a decir el número de están es el 15 en ediciones acá está hermoso así que vénganse para acá libros para mirarte y ver alrededor etcétera lector y aquí también cuentos de terror el que hay valión etcétera perfecto que ya fuiste aquí muchas gracias por los likes mil mil gracias sabía que tenías que hacerme fuerte muchas muchas gracias ya con esos son suficientes ojalá y los demás también los puedan dar mil gracias y el mismo linda por esto también sigan en tiktok como poma si tienes un peludito por ahí no de estos sino de los de adveras llévalo con ella porque tiene su gruma que es este un es un local donde llevas y barbias a tu perro pero ya no es como antes lo que haces ahora es que los deslanan les quitan el pelo muerto y quedan hermosos hay varios en tiktok que son groomers y te enseñan bueno en todas las plataformas te enseñan cómo se debe hacer con un perro si tú no lo quieres hacer y no lo quieres bañar así y demás y ahí es molina en pomar tiene todo esto para consentir a tu mascota les encantan los perros que es lo primero que tiene que haber que les encanten los perros entonces vas a ver puta todo en libros aquí en filco que es la feria internacional del libro Coyoacán 2024 y vas a encontrar esto que siempre se ha vendido en el espirógrafo famoso muchas gracias ya no se escapa el disco ya permanece dentro así es a miren y es la nueva versión donde el disco ya se queda adentro lo pones encima la plantilla hay un disco que está cortado este en su gran mayoría te va a llegar a cerrar es que tú sigas girando él va a seguir avanzando 15 minutos diarios les mejora su letra a los niños coordinación memoria creatividad concentración y entre más lo trabajas más lo mejor ay no inventes eso está para comprarse vean qué belleza como lo hicieron quién sabe pero wow si está bien que los vendan si fácil wow si claro espirógrafo ay no inventes tiene los colores exactos para verlo en 3d nos están prestando los lentes que evidentemente no creo que salgan en wow claro que sí qué impresión ok wow ojalá y tuvieran es que no creo no se ve que tienen que ser los dos ojos pero si se ve en 3d y está impresionante ya saben que vienen con él igual y si se los vende lleguenle al precio por favor porque es mucho trabajo y más que nada el arte para acomodarlo donde va si me tardé 6 meses en descubrir la combinación exacto está hermoso entonces están 118 hasta el domingo pulpo lector pulpo lector vénganse para acá muchas gracias caballero entonces este espirógrafo es la nueva versión contiene piezas pequeñas ya saben no una base 14 discos 10 plumas de colores y un blog de hojas entonces va a estar increíble vean súper bien entonces vénganse para acá gracias qué amable yo agradezco mucho a las personas que nos explican y salen en el en el en el live porque es para ustedes al final de cuentas es para ustedes mil gracias por los likes pomart miren también estos libros son de colección wow me impresiona ve nada más o sea me recuerda la biblioteca que teníamos vean las pastas los grandes pintores italianos del renacimiento ese libro ha de estar hermoso por dentro banco nacional de méxico catálogo siglo 20 miró ineludible miró wow este están también es para traerte unos milicitos de pesos 121 y 122 la estación libros también están hermosos pero bueno si traemos un poquito roto el bolsillo ya vieron que hay bastantes bastantes libros que podemos pues para nuestro poder adquisitivo verdad pero si si eres coleccionista y súper fan de pues vente para acá comprar libros porque las ferias es donde más barato los consigues y escucharon y es verdad los libros estaban en 450 en el sótano y en esas librerías porque evidentemente pagan el sótano pagan todo eso este me encantó está bellísimo no sabemos si es títere es títere gracias qué precio tiene 750 750 wow y está bien bonito yo quiero este es de los moppets si wow vean este también también se pueden venir por estos aquí en el están 198 tienda teatral las ratas por dios me acaban de desbloquear los recuerdos vean qué belleza vean sus trenzas esto es calidad señores nada de región 4 wow y los dinosaurios bueno vénganse para acá porque también están este este es el que yo quiero vamos a ver si ahorita hacemos algo entonces estamos ahorita enfrente de donde se venden los esquites y de los parados que por cierto ya por fin grabé mi taquería favorita que es los parados y voy a subir ese vídeo en cuanto tenga tiempo porque tengo mucho material que subir tenemos aquí a uno de los líderes que es porrúa desde la juventud te mandan a porrúa por los libros miren una vida de mandalas para colorear y desestresarte animales todo esto es para colorear van Gogh yo soy esto se ve muy padre ay mandalas egipcios este se ve muy bonito wow yo tiendo no tocarlos porque la grasa de los dedos en los libros se nota y a mí me choca por eso muchas veces los zorro pero cuando vengan cuando tienen plástico pues no hay problema lo puedes tocar lo puedes ver pero cuando vean que no tienen plástico tengan mucho cuidado en no tocar los libros porque se manchan con nuestra grasa por más que nos lavemos las manos es muy difícil entonces tengan cuidado y esa es una educación que debemos de tener vean estos libros nueva españa historial revolución y pues otra vez comilina 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 goya y demás pues yo agradezco mucho a yayis mil gracias jorge alberto mil gracias no sé quién más estuvo por ahí yo les agradezco muchísimo díganme si necesito ah ese teatro también les voy a traer el resumen es un teatro en donde entras miren que bonito está este también bienvenido gracias están 182 todo en TCG vamos a escucharlo somos una editorial lúdica y creamos juego de cartas coleccionable en México se juegan muchísimos TCGs Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, etc y la gran mayoría son de Japón o de EEUU y nosotros creamos nuestro propio juego mexicano con una historia mexicana con personajes de nuestras raíces y nuestra cultura y tratamos de hacer mucho énfasis en que en México hay mucho talento, mucha creatividad, mucha tradición y todo con todo eso en mente desarrollamos nuestro propio universo de ficción que tiene lugar en nuestro país y por qué no empezar a hacer un proyecto de entretenimiento mexicano este es un cómic doble entonces por aquí es la historia del protagonista y por acá es la historia del antagonista que buena idea y la historia va de estas criaturas que son los guardianes místicos de la naturaleza entonces todos ellos han existido desde el inicio del planeta y tienen como misión y deber guardar la vida y su balance en el planeta pero tienen la ley sagrada también de que guían todo lo que no se puede guiar a sí mismos y cuando surge la humanidad este personaje ve una contradicción entre esas dos ideas y decide buscar una respuesta y lo que responde o concluye es que el ser humano es un animal con mucha inteligencia y la capacidad de utilizar herramientas pero no tiene conciencia y por lo tanto también tiene que ser dirigido por esta raza entonces ellos habían hecho invisibles a nuestros ojos pero cuando él llega con esa determinación rompe a esta raza, la divide en dos y se muestra la humanidad y nos quita ese velo de invisibilidad digamos que teníamos en los ojos y lo que era invisible se hace visible y entre estas criaturas fueron una de las cosas que pudimos ver pero otra fueron estos recursos mágicos y cuando el hombre puede ver estos recursos puede manipularlos y termina por explotarlos y enfrentarse a una guerra en contra de estos guardianes místicos y eso va un poquitito el lore detrás del juego recuerden que uno de los mexicanos que hace películas en Estados Unidos y los efectos especiales es muy famoso y tiene su canal en todas estas redes sociales entonces el impulsar a estos mexicanos que están haciendo estos proyectos es muy muy importante yo les dije desde que vi este banner que está hermoso el ajolote el personaje está muy bonito supongo que es un ajolote obviamente caricaturizado y está increíble es CODEM, lo pronuncié bien trading card game para que los de América también digan compramos estamos en el stand 183, 82, 182 del FILCOM y vénganse porque están hasta el domingo a las 8 de la noche ustedes que son en lugar de estar ahorita en Friki Plaza vénganse para acá por favor y compren también el juego mexicano así como les decimos antes de irse a Europa al menos conozcan las mejores playas de México entonces vénganse para acá dónde más los pueden localizar por si ya no los encuentran aquí captura de pantalla por favor si no acuérdense que el refrito va a estar en YouTube ok captura de pantalla el juego se puede conseguir a través de nuestros distribuidores oficiales que es Editorial Camite que es también una editorial mexicana y aquí están algunas de sus sucursales y nuestras redes sociales ok para que ahí nos den un follow codem-tcg para Instagram así es en Instagram ok y esas son las sucursales en donde pueden conseguir el juego los cómics y poco a poco vamos a estar subiendo más cositas ok entonces recuerden en el refrito de YouTube si es que no lo encontraron muchas gracias nos vamos a llevar uno de estos para subir la imagen en el de YouTube y les agradecemos estuvimos con el nombre de ustedes Alan McDonald Alan, mucho gusto Itzel muchas gracias Itzel y pues vénganse nuevamente están 182 de Filco una speaker por favor ok ok muchas gracias nos estamos viendo gracias hola buenas tardes seguimos aquí en el Filco en vivo y estas aguas son la gloria dicen y que los lagos y paletas y desde 1950 ¿dónde están? cuando no están aquí si cuando estamos aquí estamos aquí al lado en Coyoacán en la alcaldía de Coyoacán en la calle de Ignacio y en el número 15 está la de Carlos en la esquina sigue el Starbucks y enseguida estamos nosotros que es el lado y paletas Gloria todos los días desde la mañana a 9 de la noche me equivoco y hacen fresas con crema ¿verdad? me gusta probarlas ahorita es que ando hablando si no pero yo siempre he comprado allá si he comprado y están muy ricas vean las fresas con crema ensalada de manzana chongos amoranos tenemos uvas con yogurt tenemos frutos rojos con yogurt tenemos gelatinas tenemos frutos con crema frán napolitano tenemos también helados nieves de pay de queso que es nuestra especialidad vino tinto frutos rojos maracuyán mami de agua y mami de leche cerrero oro perfecto y ahorita están en el stand 180 de El Filco muchas gracias y si no ya saben Ignacio Allende número 15 muy amable gracias gracias recuerden que toda esta información vamos a tratar de cortar los videos y mandarlos a videos este individuales y aparte vamos a dejar en youtube el refrito de este ¿qué le llamo refrito? que ustedes me van a preguntar ¿no? para mí es que lo vuelvas a ver eso es refrito o sea lo freíste o recalentado como le gusten llamar para mí ese es el refrito y ay miren más separadores de libros pero hermosos o sea yo sí les traigo lo que a mí me gusta desde Harry Potter hasta un simple lector creo que eso para los gracias para los que siempre nos olvidamos en qué página nos vimos pues este están los lentes lector lectora falta el de lectore que a mí me choca para mí lector ya es general este ándale pues tienen un dragón ¿tienen pago con tarjeta? sí también ¿tienen pago con tarjeta? ahorita que terminemos en en vivo nos damos una vuelta porque si yo sí quiero ese dragoncito eh toallitas bolsas etcétera gatos eh lily book covers entonces podrán encontrar más juntas en lily book covers ¿dónde más los encuentran? en instagram así como lily book covers vamos a es que si no no me alcanza el igual captura de pantalla y si no pues ahí están los datos y recuerden que vamos a dejar los los videos individuales o el refrito en youtube wow con los sellos con los sellos para que personalicen su biblioteca están bien bonitos finalizado para los teachers no para para los lectores para todos es que personalices tu biblioteca para que siempre regresen a ti los libros todos los hacemos con grabado láser y justamente están hechos para que digan de la biblioteca de ahí va tu nombre y justamente siempre te regresan tus libros ok cuando los prestas si los llegas a prestar muy bien si los llegas a prestar que ya no hay nadie yo si tengo esa cultura de que los presto y me los regresan o me los prestan y los regreso miren estos son los separadores justamente delgaditos es como un polímero todos son plásticos totalmente son súper resistentes y justamente para que pues no les pase nada a sus diles y dejar también dejar el póter tiene más lentes entonces el mismo material súper resistentes acuérdense hasta el domingo 16 de junio a las 8 de la noche vénganse antes porque ya siendo el último día si empiezan a recoger antes muchas gracias están 184 lily book covers ex libris fara creations también todos los separadores con todas las figurines topping también están bien bonitos y bueno crónica que ya los conocemos muy bien sin ellos no podríamos obtener muchas cosas y pues ahora sí que es la historia que se va plasmando en los reportajes etcétera estos pues son las luces con las hojas de la turna ¿cómo se ve? hay una luna para que la pongas en el pecho hay varias cosas entonces aquí estamos en Coyoacán ya vieron que hay mil cosas hay talleres hay este para pintar para mil cosas trae mi cartera miren nada más estos gracias miren nada más están bien bonitos y pues puedes venir aquí también a pintar comprarte una playerita mira la tinta está impresionante gracias estos están enfrente del kiosco vean esto se me olvida como se le llama a ver recuerdenme basilisco podría ser depende de lo que leas tierra común vean esto para revivir los discos que bueno que para mí se me hizo una tragedia que dejaran de existir ya vimos que ya tenemos un stand de discos ahí pero aquí tenemos varias tendencias esa rapidísimo porque luego tiktok se enoja y nos quita el en vivo muchas gracias entonces aparte de ver los libros te vienes para acá y haces o te asesoran para hacer una pintura aquí yo creo que te tomas una foto te tomas una foto de la revolución y quedan muy bonitas porque están en sepia también están en frente del kiosco muchas gracias te ponen todo para que vengas y te caracterices no es cierto los zapatos no los cambian ándale si los zapatos son los más difíciles pero bueno las enaguas de ese entonces pues así son pues ya hemos terminado ya llegamos nuevamente a las letras de Coyoacán y les volvemos a decir esa marioneta estuvo impresionante porque está pintando realmente el cuadro se los vamos a dejar también en un pequeño fideito short y demás gracias por habernos seguido esto es Filco Alcaldía Coyoacán que es Feria Internacional del Libro Coyoacán 2024 el pintor sigue ya está terminando esa creación tan bonita y eso es un arte porque es aparte de ser una persona que maneja las marionetas está haciendo un Van Gogh según yo y si no corríjanme y vean aparte baila y aparte que baila hace los libros ahora libros estamos en la Feria Internacional del Libro las pinturas vean nada más que bonito Chuck Chaplin la Mona Lisa Frida Kahlo para hacerlo así felicidades felicidades porque es impresionante puedes comprar las pinturas y aparte darles una pequeña propina gracias 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 esto fue el día de hoy nuestra visita en vivo al Filco Feria Internacional del Libro Coyoacán de hasta el 16 de junio del 2024 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 21